Gran escándalo se desata en Hollywood tras el arresto del actor Zach Avery. Según el FBI, el actor estadounidense de 34 años está acusado de falsificar acuerdos de licencias con Netflix, HBO y otras plataformas para recaudar fondos para su compañía de distribución de películas. Reportó People, el actor fue arrestado el martes en Los Ángeles por supuestamente ser parte de una estafa masiva en Hollywood que según los agentes federales robó más de 227 millones a inversionistas. El abogado del actor y su publicista aún no han comentado al respecto ni han respondido las llamadas de People. En una declaración jurada archivada en la Corte Federal de Los Ángeles, el agente del FBI, John Berrastro, dice que Avery usó los fondos recaudados para beneficio personal. En el 2013, Avery fundó su famosa compañía en Los Ángeles, alegando que distribuía películas en inglés al mercado en Latinoamérica a través de alianzas con HBO y Netflix. Estas supuestas alianzas con estas reconocidas compañías eran falsas, informó el FBI. Según Berrastro, Avery le prometió a sus inversionistas ganancias de un 40% en un año. Cuando llegó el momento de pagarles lo que les debía, Avery falsificó correos electrónicos con ejecutivos de Netflix y HBO para excusar su tardanza. En realidad, el actor y su compañía jamás tuvieron ninguna relación laboral ni comunicación con Netflix o HBO, aseguró este agente del FBI.